Y bueno, Gabriel Soto da otra versión y para él no fue una boda. ¿Cuál es su respuesta ante esta boda? Lo que decía Joe, vean. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. Pues muchas cosas siempre se aprenden de la pareja con la que estás. Creo que ella es una mujer muy disciplinada, muy entregada a su trabajo. Y bueno, creo que los dos nos aportamos mucho durante todo este tiempo. Mira, si ustedes me siguen en redes sociales, siempre ven que subo cosas de meditación, de aceptación, de superación personal. No sé, a lo mejor fue como casualidad, pero bueno, siempre subo como ese tipo de cosas. Pero bueno, como te digo, yo estoy rodeado de, ahora sí que pasando este proceso con el cariño de mi familia, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, de mis hijas sobre todo, que ven que ahorita están conmigo y eso es lo más importante. ¿Qué me ha querido decir? ¿Con siempre subo este tipo de cosas? No, y además, no, no fue boda. Nada más fueron unas fotos. Pues se hizo toda una ceremonia y hubo invitados. Pero yo entiendo y lo que yo percibo como una boda es lo que yo, ante un juez del registro civil y ante un sacerdote de la iglesia católica. Es que tristemente entonces así le dio a Tole con el dedo, porque perdóname, si intercambias anillos, si está la familia... Ya me estoy enojando de veras. Hay una foto que también comparten. Abrazado. Abrazado toda la familia, o sea, perdóname, pero esta ceremonia es justamente para convivir y hacer un futuro. Aquí lo que brinca es que Gabriel parece que es él quien está diciendo mentiras, porque perdóname, tanta producción nada más para unas fotitos para Instagram. No, y hubo cena, y hubo todo. Y además, ella le mandó las fotografías a su familia. Y en la entrevista dice, quedamos de que de ahí en adelante ya seríamos marido y mujer como compromiso personal, en lo que después se hacía el civil. Entonces, todo pareciera... ¿Esto declaró en la revista Hola? Sí. No lo he leído. Sí, Irina. Entonces, sí pareciera que nada más fue como para marearla un poco, y eso no es muy caballeroso. Y que, a ver, podrá caerles mal, Irina, porque efectivamente, ante el ojo público, Irina ha sido sumamente atacada por cómo inició su relación con Gabriel. Muchos incluso le dicen, te llegó el karma, le recuerdan todas estas indirectas que ella llegó a mandar cuando todavía Gabriel estaba con Geraldine. Sin embargo, también Gabriel creo que debería manejarse de manera diferente porque había fotógrafo. O sea, uno podría creer en su palabra, pero ahí están estas imágenes que nos hacen ver otra cosa. Bueno, camarógrafo, fotógrafo y demás.